En este momento surge adentro el caballo May Mateo y vamos a ver como Balbiclón carga violentamente hacia la parte exterior de la cancha molestando ostensiblemente a Cuenca de Oro según información de los señores comisarios ahí está el tropiezo lo que origina el distanciamiento del número 2 Balbiclón pasa a ganar el 8 May Mateo Gracias por ver el video